Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres tomarte algo? No, gracias ¿Y qué tienes? ¿Qué te pasa? Mírame, ¿qué te pasa? Mira Julio, yo he pensado las cosas y pienso que es mejor dejar todo hasta acá Yo no quiero seguir contigo Si vas a dejar tirada nuestra historia es mejor que lo hagas de una vez Aunque digas que me quieres, que me amas, que estás enamorada Aunque ya lo has intentado muchas veces, esta vez no te detendré Darle muerte a nuestros sueños es olvidar que fui tu dueño Y que un día te bese Yo iré alejándome, poco a poco iré olvidándote De mi vida iré sacándote Y también de mi memoria Yo no me envío amor Cuando quiero es con el corazón Aunque duela, pero es lo mejor Que termine nuestra historia Si ya no me quieres Si ya no me quieres No me importa Yo di todo Lo que no merezco Que traición es mi cariño Ay, el alma me duele Pero ya está decidido Yo iré alejándome Poco a poco iré olvidándote De mi vida iré sacándote Y también de mi memoria No habrá sol Que ilumine primaveras Ni luna en una noche Yo hice todo Para regalarte el cielo Y aquella primavera Cuando ya me había decidido a quererte Cambiaste de color la piel Y que ya nada era cierto Tus promesas y tus besos Murieron en un papel Yo fui alejándome Yo fui alejándome Poco a poco fui olvidándote De mi vida fui sacándote Y también de mi memoria Yo no me envío amor Cuando quiero es con el corazón Aunque duela, pero es lo mejor Que termine nuestra historia Si ya no me quieres No me importa Yo di todo Lo que no merezco Que traición es mi cariño Ay, el alma me duele Pero ya está decidido Yo iré alejándome Poco a poco iré olvidándote De mi vida iré sacándote Y también de mi memoria Yo oras que amongaquPLE Yo oras que hay algún escθηcio Yo oras que envío Yo oras que vuelt navajas Y también de mi vida Y también de mi vida Queيرíem You oras que jablás Y también de mi vida Gracias por ver el video.